... ...para inaugurar el Verano Joven 2016... ...una actividad que ya viene siendo tradicional... ...en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Linares... ...y que como todos los años da un resultado muy positivo... ...y tiene una aceptación por parte de la gente joven y de la familia... ...pues que nosotros valoramos pues de mucha participación... ...y de manera muy positiva... ...pues queremos seguir dándole forma a este Verano Joven... ...y ofreciendo actividades diferentes... ...en función también de cuáles van funcionando cada año... ...y cuáles van surgiendo un poco... ...de cómo los jóvenes quieren y nos solicitan otra serie de actividades... ...este año el Verano Joven tiene muchos aspectos novedosos... ...uno de ellos es que hemos querido vincular... ...y ya lo decimos en la presentación de este Verano Joven... ...hemos querido vincular juventud a cultura... ...y por eso muchas de las actividades que nosotros vamos a desarrollar... ...durante estos dos meses, casi dos meses de verano... ...son relacionadas con el acceso y la vinculación con juventud y cultura... ...y luego aparte hoy para nosotros lo importante es que la gente... ...conozca la programación del Verano Joven... ...durante toda la sesión de tarde desde las ocho y media... ...bueno luego a las nueve y media también tenemos otra actividad... ...hasta las diez, diez y media... ...lo que vamos a estar haciendo es dando información... ...de toda la programación del Verano Joven... ...por eso lo que escucháis vosotros aquí a nuestra espalda es un Diyoke... ...que a la vez que pone música y que hace que esto sea mucho más entretenido... ...más dinámico y más divertido... ...pues también nos va informando de todas las actividades... ...que va a haber a lo largo de este mes y medio... ...a la vez también hemos tenido una colaboración con el gimnasio Ortega... ...que desde aquí agradezco también esa colaboración... ...y tenemos distintas exhibiciones deportivas pues de voleibol, de básquet, minibásquet... ...y de otros deportes también para que participen tanta la gente joven... ...como estáis viendo algunos niños y algunas familias que se acercan aquí... ...hemos elegido el paseo para que sea un lugar de tránsito... ...y la gente pues pueda informarse bien... ...de cuáles son las actividades que tenemos programadas en este Verano 2016... ...Verano Joven 2016... ...y la verdad que por parte de esta concejala de juventud estamos muy contentos... ...porque la participación está siendo bastante aceptable... ...cada vez se acerca más gente y más gente pregunta por las actividades de juventud... ...y yo invito desde aquí a que la gente se acerque también al área de juventud... ...pregunte por nuestras actividades y se apunte y participe... ...hay una muy buena noticia que yo quiero también contaros... ...y es que cada día se suma más gente a las actividades que hemos programado... ...la Zombie Experience, el cine y el maratón fílmico... ...están siendo actividades muy muy demandadas... ...por dar un número la Zombie Experience lleva 250 personas jóvenes... ...además entre 14 y 35 años apuntadas... ...así que la verdad que estamos muy muy contentos con haber dado en el clavo... ...de qué es lo que la gente joven quiere... ...y bueno, pues seguir haciendo actividades... ...que nos den la oportunidad de un ocio alternativo... ...estamos muy cansados de encasillar siempre a la gente joven... ...con una monotemática en su ocio, que es el botellón... ...no, nosotros desde el área de juventud creemos en la gente joven... ...y creemos y sabemos que ellos saben divertirse de otra manera... ...y por eso el área de juventud le ofrece a otras actividades de ocio... ...y ocio saludable. Gracias. 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 Gracias.